Y de esta manera arranca la colección de Fiesta y Noche. Las colecciones de Noche y Fiesta invaden la pantalla de Simplemente Corrientes y las responsables de esta presentación son Estela Maidana y Lourdes Norona que ofrecen estos diseños que desde el vamos ya cuentan con la aprobación del público. En imágenes, Verónica Breguens luciendo un vestido corto que combina texturas varias de paillettes que se presentan en pinceladas muy sincronizadas, raso satinado negro y mangas de microtool al tono. Lleva como accesorios que se destacan los aros bien vintage. En los pies, botinetas de taco aguja en texturas de gamusa y cuero con recortes con el sello de Luciano Marra. En imágenes, un vestido strapless de largo de base a la rodilla confeccionado en encaje elastizado de color rojo brillante con hilos dorados que dibujan ramilletes de flores. El bustier está recamado en micro canutillos y strass para destacar el follaje de las hojas al tono con lentejuelitas que se diluyen a la altura de la cintura y caderas. Los accesorios son de piedras aurora boreal y facetadas en compose con el anillo y el brazalete. En los pies, estiletos boca de pez de víbora combinando colores. Se inicia la pasada de largos con este elegante vestido de un solo hombro con cola, insinuante tajo y espalda descubierta, trabajado en jersey negro con contratonos azul francia. Para destacar, el trabajo artesanal de bordados en piedras aurora boreal y facetadas en cadencia con las mostacillas, canutillos y strass. Los accesorios ostentan colores plata y azul. En los pies, sandalias con profusión de tiras de cuero. En la pasada final, Sol y Luna exhibe este diseño largo digno de una princesa en textura de gasa cristal en degradé de tonos lilas y violetas. El bustier es drapeado y los bordados de canutillos y strass en compose siguen las líneas del escote, los breteles, cintura y espalda de este finísimo diseño. Los accesorios son plateados y nos detenemos en los aros que son toda una paquetería. En los pies, sandalias de taco Oxford con glitter. Durante el mes de abril, las usuarias de naranja tienen la ventaja de 6 cuotas sin interés y 15% de descuento. Por pago de contado efectivo, hay bonificaciones.